Y del Cervantes de Sidney nos vamos al de Berlín. La exposición Marín Fotografías 1908-1940 pretende recuperar la figura de este fotógrafo que retrató la llegada de la modernidad a España. Luis Ramón Marín es una de las figuras fundamentales del fotoperiodismo español del siglo XX. La revolución de las comunicaciones. El torbellino político-social o el apogeo artístico de principios del siglo XX. El fotoperiodista Luis Ramón Marín fue testigo de excepción de la vida española durante más de tres décadas y con su cámara fotográfica retrató la llegada de la modernidad a nuestro país. El Instituto Cervantes de Berlín se considera hoy dichoso de poder ser sede dentro del marco del cuarto mes europeo de la fotografía de una exposición que va cosechando éxitos donde va. Lejos del costumbrismo típico, tenemos con Marín la panorámica de una España en plena modernización. Una modernidad que Marín reflejó en sus fotografías al salir por primera vez a la calle para buscar la noticia periodística e inmortalizar la actualidad del momento que le tocó vivir. Lo que sí sé y siempre tuve conciencia de ello es que era un fotógrafo muy bueno por todo lo que me decían, que era muy avanzado para su tiempo. Yo creo que a la fotografía llegó por eso, por su curiosidad de ser una cosa tan novedosa. Hasta el 25 de noviembre tienen de tiempo para ver en el Instituto Cervantes de Berlín parte del legado de este pionero del fotoperiodismo en España. ¡Gracias!